Bueno Tato, dicen que la procesión va por dentro y evidentemente acá se nota porque todos están quemando piernas y cabezas en los museos hoy se juega una final Sí, sin duda es el partido más importante del grupo para la Argentina necesita ganar la Nigeria, también necesita que Islandia obtenga la chance de sumar de a tres porque ahí hay que ver la diferencia de gol y acá vemos, más de 20.000 argentinos que ya están en Zapatisburgo y irán llegando más con el correr de las horas para que esta noche aquí en Rusia tengamos nuevamente la posibilidad de ver a todos al entrar a la selección argentina y ojalá que devuelva el equipo con una victoria y una clasificación a los octavos de final Te hago una pregunta, es muy difícil sacarse el hincha de encima más cuando se cubre un evento como esto pero ¿qué te dice el Tato periodista y qué te dice el Tato hincha? El Tato periodista me dice que la Argentina ha decepcionado en los últimos dos encuentros que está la esperanza de salir adelante hay material y creo que eso es importante creo que también el equipo va a fojas ceros porque necesita de eso como reordenarse rápidamente y el Tato hincha que vamos a llegar a la final es así, es como darle la esperanza de lo que significa un mundial y de ver a la selección argentina justamente con ese deseo en una final de nuevo y hace tanto esperanza Un placer